Hoy nos trae, como usted bien dijo, un aporte que vamos a hacer para este centro de interpretación del Carnaval y del Chamamé, estos dos grandes contenidos que caracterizan como nada o como nadie a Corrientes, pero más allá de esto, que es un aporte menor en un plan de obras realmente importantísimo que ha anunciado el gobierno provincial para la ciudad de Corrientes, lo que hemos venido a ratificar son las obras generales importantes en el Parque Ecoturístico de Liberá, ese parque de 700.000 hectáreas que ya se ha convertido en un ícono del turismo argentino, del que está hablando el país y el mundo, y que es parte a su vez de un corredor ecoturístico que nace en Iguazú, sigue en Iberá, sigue en el Impenetrable, que hace dos días finalmente se ha convertido en parque nacional, en un acuerdo también entre la provincia de Chaco y el gobierno nacional, y seguirá del día de mañana con el Baño de la Estrella en Formosa, en el corredor ecoturístico, en el corredor de naturaleza más importante que va a tener Sudamérica. Nosotros estamos trabajando para que esa visión de ese corredor, lo vamos a presentar seguramente en esta provincia de Corrientes, estamos trabajando para que sea en el mes de junio, y para poder a partir de allí generar toda una estrategia de promoción en el mundo entero porque es un producto absolutamente demandado por los mercados europeos fundamentalmente. Los británicos, los alemanes, los franceses, los norteamericanos, los holandeses, son grandes consumidores de turismo de naturaleza y con este producto estamos convencidos de que estamos llegando a los mejores estándares de su tipo, porque además estamos en un continente con seguridad, en un continente que no tiene la violencia que tienen otros continentes, y además con una infraestructura y una logística modelo en esta región. Así que felices de estar nuevamente en Corrientes y sobre todo felices de poder seguir hablando de buenas noticias, de cosas positivas y de lo que significa el trabajo conjunto entre la nación y la provincia, que es la forma que tenemos que trabajar, y la verdad que con el gobierno de Corrientes trabajamos muy bien. Se habla mucho de los vuelos para Corrientes, están trabajando en eso, ¿es fundamental para que venga el turismo? Sí, fundamental. Yo cuando me preguntaron en Madrid, allá por el 2016, yo recién asumido, en la FITUR, que era para mí el turismo, dije conectividad o muerte, porque somos un país que estamos en el extremo sur del mundo, y además somos un país tan extenso, imagínense, son más de 5.000 kilómetros norte a sur de Argentina, cuando uno va de Madrid a Moscú, en 3.600 kilómetros, en Argentina es tremendamente grande, sin conectividad no hay turismo, no hay desarrollo en el país. Y hoy hemos estado conversando mucho con el gobernador de esto, la provincia ha hecho un gran esfuerzo con el aeropuerto, está muy bonito, hoy cuando bajaba, y esto lo tenemos que aprovechar. Hay que aprovechar que un aeropuerto que es provincial, que es una provincia dispuesta a estimular los vuelos, y yo me he comprometido con el gobernador a hablar con casi todas las empresas, con todas las empresas que han dispuesto a volar nuevamente, empezar a volar al país, para ofrecerles corriente como plaza. Muchas no lo conocen, pero cuando conozcan este aeropuerto, y sobre todo conozcan los estímulos que va a hacer la provincia para traerlos, seguramente empezarán estos vuelos. Así que me he comprometido ante el gobernador y ante todo su equipo a trabajar fuertemente para incrementar la conectividad de la provincia de Corrito.